Emilio, te cambiaste de bando Alejandro, no, siempre he estado en el bando de los buenos ¿Cómo carajos entraste aquí? Tienes un gran problema en el sector 3 Tus sensores de movimiento no son los más nuevos Y las cámaras de seguridad, pues, no funcionan como deben Yo creo que mejor que vayamos a la oficina a hablar Claro, claro No es buena idea que me vayan hablando con un ladrón Ese es el tipo de robo que hacemos tú y yo No, 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 hacíamos Alejandro Yo ahora soy un agente del FBI Y si insistes en lo del robo, te voy a arrestar Aunque por otro lado, de pronto Te podrías encontrar con Santiago Guzmán Santiago Guzmán, que, pues, no es un agente federal ni nada por el estilo Él, no sé, se me ocurre Que te podría Ayudar ¿Y en qué está metido Guzmán? ¿Sabes lo que es esto? Eso es México Antes de la guerra con los güeros, ¿que no? Así es Y después de esa guerra México perdió muchísimo territorio Así que ahora los estadounidenses tenían que pelear con un pequeño detalle Los rancheros mexicanos, dueños de sus tierras Que de la noche a la mañana se convirtió en territorio estadounidense Así es Pero el tratado de Guadalupe Hidalgo Decía que los estadounidenses respetarían a los rancheros mexicanos y sus tierras Si estos podían probar que les pertenecían legalmente Siempre tenían que probar algo en estos menesteres, ¿verdad? Ajá Y para eso necesitaban sus land grants originales Sus títulos originales Y sin esos documentos Serían expulsados Por la fuerza, si fuera necesario Y entonces Los estadounidenses Tomarían posesión de sus tierras Y con esos papeles Los mexicanos podían probar que esas tierras Sí, eran de ellos Legalmente Para siempre Y así pasarían de generación en generación Les robaron sus títulos A ver, cuéntame A ver, cuéntame A ver, cuéntame A ver, cuéntame No, no, no. No, no, no. Ya estoy adentro. Bien. Sí, sí, sí. Ahora solo tienes que conectarlo. Ya encendió. ¿Ves algo? Nice. Sí, sí. I got it. Buen trabajo. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!